Entra el terreno en el área para demostrar talento Que desde hace años viene alzando en crecimiento Pa' hacer cosas difíciles casi que no las cuento Pero ya llegó la hora guacho, este es mi momento Me costó tiempo salir de donde vine Me escondí bastantes películas y no en un cine Pero ya salimos a la cancha, están calzados los botines Y vamos a matar la liga con Lukaku y con Martínez Hacemos que se coman un par de flashes Que no escuchen y que digan fuck shit Muchos me criticaban por no salir de la calle Y eso me hace diferente aportar otro detalle Ahora más que nunca despejo la cabeza La información por las redes se tergiversa Es un momento difícil, una situación adversa No hay que volverse demente, demente hay que tener fuerza Extraño eso que me hacía tan bien El día a día que vivía y que me hacía entender Lo complicada que es la vida Hay cosas que no se olvidan Y lo único que motiva es seguir y aprender Hacer música, esa es una gran salida Y mucho más hip hop que a mí me marcó la vida Rapio 24-7, hago free time todos los días Y ahora me escribió esta barra para llenar la alcancía Esta es la unión Argentina y Brasil Me preocupa más fuerte que dupla de Go y Shaquille Acá hay muchos que van de reyes y les llevo su fin En la city de las diagonales se lo come el alfil Oh yeah Decime si me confundo a cada barra Yo le pongo el sentimiento más profundo Rap y amor a 100 minutos no nos dura ni segundos La sombra y el terror y de la castelli pa'l mundo Esta es la unión Argentina y Brasil Me preocupa más fuerte que dupla de Go y Shaquille Acá hay muchos que van de reyes y les llevo su fin En la city de las diagonales se lo come el alfil Oh yeah Decime si me confundo a cada barra Yo le pongo el sentimiento más profundo Rap y amor a 100 minutos no nos dura ni segundos La sombra y el terror y de la castelli pa'l mundo Yeah El MUC está en el área LCB en los controles La plata city pa' Yeah ¿Qué es lo que pasa nigga? ¿Qué están haciendo de su vida? Tomando whisky barato rompiendo la barriga Venimos trabajando haciendo un trabajo de hormiga Tal vez un poco lento pero vamos en su vida Y yo la vida te la apuesto Porque siempre voy por todo, nada de segundo puesto Vos quedate con lo tuyo, nosotros con lo nuestro No queremos las migajas del trabajo vuestro Me dicen la sombra pero no la sombra suya No son ni paloma pero ya se creen grulla Acá ponemos un beat y hacemos que todo fluya Llegamos pa' apagar la sirena de su patrulla ¿Qué huya? Nah De eso no hay forma Desde chico soy un negro que con poco no conforman Aprendí en el colegio porque esa fue mi forma Pero igual respeto a eso que la calle lo forma Me crié en un barrio y aunque no era privado De mi libertad de grande me ha tocado estarlo No estoy orgulloso pero si tengo que contarlo Pongo la frente en alto y al que sea se lo narro Caminé calle de barro, también patié el asfalto Tuve plata en el bolsillo y también estuve falto El amor de mamá ese siempre sigo intacto Desde papá no hablemos porque no está hace rato Cumplo con el orden aunque a veces desacato Me hice respetar y no solo por mi zapato Tal vez no sea el mejor pero de serlo trato Y aunque yo sea bueno por mi hijo yo te mato Y también muero porque es el amor más sincero Y aprendí que puedo darlo aunque no me tocó tenerlo Hice cosas malas y también cosas peores Pero fuck el sistema yo aprendí de mis errores Mi mayor respeto a Dios y espero que me perdone Mis errores de chico hoy los pago siendo un hombre Trabajo día a día para ganarme el cobre Y a todos los que desean ojalá les llegue el doble